Bueno, bueno lo que se viene en Madrid Nos vemos en el show en directo de Broadway Que lo haremos una única fecha en Madrid El 31 de Enero En el Teatro Lara de Madrid Lo que me gustó fue mi niño De momento es la única fecha que vamos a tener One night only Nosotros lo vamos a vivir como una explosión Y una celebración enorme Que va a ser la retira Queremos haceros reír y disfrutar a lo grande y en directo Su último trabajo fue una fantasía Entra en nuestras redes sociales Para estar informado, para poder comprar las entradas Y todo, todo, todo Un beso muy fuerte a todos Chao